¡Vamos, Joey! ¡Cuéntanos la historia de Ricitos de Oro otra vez! ¡Esta vez quiero hacer Ricitos de Oro porque... porque... Ok, será divertido. Ricitos de Oro salió a caminar y una casa vio. Me gustaría entrar y ver, en silencio lo haré. ¡Oh! ¡Los tres osos! Así la puerta atravesó. Pensó, ¡qué grande es! ¡Un banquete se encontró! ¡Yum! ¡Avena! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! Pero estaba frío. ¡El segundo caliente estaba! ¡Oh! 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 ¡Fue excelente! ¡Mmm! ¡Era lo que esperaba! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Ella vio tres sillas en la sala familiar! ¡Oh! 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 La aventura me ha dejado muy cansada. Creo que necesito una siesta. Las escaleras subió. Tres camas encontró. ¡Guau! ¡Mira, mira! Creo que aquí bien dormiría. Espero no les importe. La primera estaba dura. ¡Au! ¡Au! La segunda muy blanda fue... ¡Oh, no! La tercera fue ideal. ¡Esta servirá! Mientras ronca sin cesar, tres osos vuelven a su hogar. La puerta abierta de par en par. ¡Oh, no! ¡Un intruso pudo entrar! ¡Ay, no! ¡Alguien ha probado mi platillo! ¡Alguien probó el mío también! ¡Y alguien terminó con toda mi comida! ¡No podré comer! ¡Ah! ¡Ay, querido! ¡Alguien se ha sentado en mi silla! ¡Alguien se sentó aquí también! ¡Oh, oh! ¡La silla está rota y mía era! ¡Era de buena madera! Escuchen. Creo que hay alguien allá arriba. ¡Alguien ha dormido en mi cama! ¡Alguien durmió aquí también! ¡Está en mi cama! ¡No lo puedo creer! ¡Escuchan! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Gracias por todo! Hacia el bosque ya corrió y de todos se escondió. Los osos no podían creer lo que acababan de ver. ¡Y esta historia terminó! ¿Y eso sucedió realmente? ¡No! ¡Eso es solo un cuento de hadas! Pero... ¿y dónde están las hadas? ¡Gracioso! Creo que es mi turno de contar una historia. Está bien, pero ¿podemos estar en ella? ¡Seguro! Necesito tres cabras. Archie, Luca, ¿se unen? ¡Sí! ¡Contemos la historia de las tres pequeñas cabras! Tres cabritas fueron a las colinas para hierba verde comer. Pero su hambre era feroz. ¡No la podía satisfacer! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Oh! ¡Hierba verde fresca! Al otro lado, pasando el río, un campo de hierba miró. ¡Para cruzar, debes pagar! ¡Al troll, debes alimentar! ¡Oh! 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 Las tres cabritas estaban muy asustadas por ese terrible troll. Pero también estaban muy hambrientas. Las pequeñas cabritas simplemente no podían esperar a nadie. Así que lo hicieron. Tengo miedo, pero hambre también. Y esa hierba puedo comer. Así que el puente voy a cruzar. ¡Miren! ¡No lo voy a sentar! Pero cuando la pequeña cabra iba a cruzar, el troll salió de debajo del puente y dijo... ¿Quién es ese que se atreve a mi puente cruzar? ¡No lo conseguirás! ¡Antes de eso, mis cenas serás! ¡No! Ojos amarillos, soy un troll, dientes y garras soy. Si mi puente quieres cruzar, serás mi banquete hoy. Soy un cabrito pequeño, no me vayas a engullir. Realmente no sabría muy bien, pero mi hermano sí. Y viene detrás de mí. Muy bien, vete de aquí. La cabra de en medio quería cruzar, y a la trampa fue. Pero el troll apareció. ¡Muy sabroso te ves! ¡Ojos amarillos, soy un troll! ¡Dientes y garras soy! Si cruzas mi puente, te comeré. ¡Claro! ¡¿Por qué no?! ¿Quién es ese que se atreve a mi puente cruzar? ¡Soy yo, troll! Esa dulce hierba comeré. El mediano de los tres. ¡No, no lo harás! Dijo el troll. ¡Te acompañaré con té! Pero nada de grasa hay en mí, solo soy huesos y piel. Mi hermano te puede gustar, de mantequilla es. ¡Oh, oh! Está bien, ve. Esperaré a tu hermano mayor. ¡Ve! El troll dejó que la cabra de en medio cruzara el puente, y esperó a su sabroso hermano mayor. ¡Oh! Esto no es bueno. La cabra más grande intentó cruzar, la madera sonó. ¿Quién se atreve a mi puente cruzar? Soy el hermano mayor, monstruo peludo. Oye, eso ni siquiera rima. Ojos amarillos soy un troll, dientes y garras soy. Si quieres cruzar, te comeré. Aplausos, por favor. ¡Boo! Me muero de hambre. ¡Boo! Hierba verde comeré, con mis hermanos lo haré. Te reto, cabra, a cruzar. Mis cuernos te enseñarán. Y con eso, la cabra mayor luchó contra el troll con sus grandes cuernos puntiagudos. ¡Boo! Le corrió dando tumbos hacia atrás sobre el puente. Y nunca más lo volvieron a ver. Con mis dos hermanos comeremos a reventar. La estrategia funcionó. ¿Te gusta nuestro plan? ¿Te gusta nuestro plan? ¡Me encanta! ¿Eras de una vez? ¡No! ¡Espera! Ok. ¿Quieres contar esta historia? No, solo me gusta decir eso. ¿Eras de una vez? Tres ositos fueron a jugar De paja una cazaré Eso dijo el oso y lo logró Cuando terminó, una siesta tomó Pero un lobo malo lo despertó ¡Oh no! ¿Qué? ¿Quién es? Te veo desde aquí, un lobo malo soy Abre esa puerta que aquí estoy ¡Aú! La puerta golpeó ¡Déjame entrar! No, por los pelos de mi oso, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Y lo hizo y se rió y la casa derrumbó ¡Oh no! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ah! Tal vez debí haber utilizado ramitas en lugar de paja ¡Ja, ja, 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 ja! Dos ositos fueron a jugar Mi casa de ramas podrás visitar Eso dijo el oso y lo logró Y cuando terminó, una siesta tomó Pero una vez más, ese malvado lobo lo despertó Te veo desde aquí, un lobo malo soy Abre esa puerta que aquí estoy ¿Qué? ¡Oh no! La puerta golpeó ¡Déjame entrar! ¡No! ¡Por los pelos de mi oso! ¡Chan, chan! Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Y lo hizo y se rió Y la casa derrumbó ¡Oh no! ¡Ay! Supongo que vamos a tener que construir algo Que ese lobo malvado no pueda derribar Un oso quedó y muy bien lo pensó Mi casa haré, con ladrillos construiré Eso dejó el oso y lo logró Cuando terminó, una siesta tomó ¿Y pueden creerlo? Ese lobo lo despertó también Te veo desde aquí, un lobo malo soy Abre esa puerta que aquí estoy ¡No! La puerta golpeó ¡Déjame entrar! ¡No! ¡Por los pelos de mi oso! ¡Chan, chan! Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Intentó, fracasó y de nuevo lo intentó ¡Oh! ¡Sí! Espero que esté bien, señor lobo ¡Ah! 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 ¡Sí! Así que hizo volar la casa y pudo entrar No, por los pelos de tu osito Chan, chan Los ladrillos fueron demasiado fuertes ¿Y qué pasó con el malvado lobo? Nunca más lo volvieron a ver Los lobos son así Justo así Muy bien, ¿a quién le toca contar una historia? Es mi turno, y voy a contar la historia del león y los ratones ¿No quieres decir ratón? No, esta vez, porque ustedes serán los pequeños ratones En su cueva un león se tiró a descansar Tres ratoncitos pasaron a mirar Por un accidente el león se despertó ¡Ay, lo siento, señor león! ¡Eso lo pagarás! ¡Oh, lo siento! Espero no haberlo lastimado Entonces el león pisó con fuerza al ratón Los otros ratones gritaron ¡No, señor! Perdón, señor león, le juro que no lo vi Lo recompensaré si tiene piedad de mí ¡Oh, por favor! Y seré su mejor amigo ¡Por favor! Voy a decir que sí, pero ahora vete ya Solo esta vez no te voy a lastimar ¡Oh, le agradezco tanto! Estoy en deuda con usted A todos los leones son peligrosos, ¿ves? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo! Entonces el gran león dejó ir al ratito ¡Oh, eso fue espantoso! Pero ese no fue el final de esta historia ¡Oh, no! ¡Oh, dinos ya! ¡Sí! ¡Sí que! Parararán, parán, parán El león salió a cazar y un arres lo atrapó Luchó, luchó, luchó y liberarse no logró Rugió tan fuerte que escucharon los demás ¡Es tu amigo, el león! ¡El problema se le está! ¡Oh, no! ¡Suscríbete a su trabajo contigo, leones! ¡Vamos al rescate! ¡Oh! Capturado ya no podía más que llorar Los ratones sin temor comenzaron a ayudar Morieron los lazos, lo pudieron liberar ¡Oh, gracias a ustedes, ratoncitos, recubré mi libertad! ¡Vamos, amigos! ¡Sí, amigos, hasta el final! ¡Qué lindos, rapos! Los amigos, familia son y también al revés Puedes confiar en mí, mis promesas cumpliré La lección hay que aprender y esa es la amistad La amistad es bella y te liberará Así que, ¿esta es una historia de leones que son atrapados? ¡Claro que no! ¡Se trata de amistad! ¡Y de bondad! ¡Seguro que sí! ¡Se trata de estar siempre ahí para tus amigos! ¡Ay, sí! ¡Tú eres mi amiga para siempre! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!